¡Suscríbete! 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 ¡¿Qué pasa?! ¡¿Quién eres? Mi nombre es Blake. El extranjero. El padre. No soy el padre de nadie. Solo me maté. Tienes que me matarme. North está volviendo. Con Mary. Lo hará y lo hablaré. Si me matas, no tendrá razón para matarla. Por favor. En primera persona. Que... Si, primera persona. Obviamente. ¿No puedo sentar o qué? No, no puedo. No. Bueno amigo, eh. No sé qué hacer, eh. Las... Las estas cosas. Que no sé cómo se llama. Otra vez. Mira. Mira. Creo que he visto algo. Joder. Me escondo. Mira. Qué inteligente soy. Esconder aquí. Es que si yo no soy tonto, no sé cómo se llama, eh. No, no. Me va a pillar. Ojo. Y uno, enfrente... Abre la puerta. Me va a pillar 100%. Me va a pillar 100%. Tío. Me va a pillar. No. A ver. A ver. A ver. Y... Me ha pillar. Hola tío. Oh, llupi, dos contra mi. Espera. Aló. Tres contra mi. Tío. De verdad. ya es les una vale es una dicen a algunos que si juego a minecraft al estrés algo pasará yo no lo creo también si juegas a roblox al estrés pasará algo yo no lo creo pero si creo fantasmas cosas así cosas estúpidas que la persona no lo cree parezco una persona una persona de película diciendo esto muy bien me escondo aquí me va a pillar otra vez tengo que hacer algo aquí esconder algún algún sitio bueno a ver el móvil a ver el móvil uno ha hecho un vídeo que no sé por qué las personas hacen vídeos o suban vídeos a les una una persona no sé por qué ahora mismo estoy en un whatsapp en un whatsapp whatsapp pues nada que es un juego muy bueno en primera persona que la mayoría de la persona le gusta al una persona y bueno y es un buen juego de verdad siempre lo digo pero es un buen juego ninguna historia me gusta es que me gusta tengo cariño en este juego de momento y al final voy a decir mi valoración en la serie anterior creo que he puesto un 9 un 8 si no me equivoco un 9 creo porque yo valoro bien yo en racing devil out to break fall 1 y fall 2 no lo he valorado ni territory war obviamente porque en esos tiempos yo no sabía valorar pero los gráficos un 9 la jugabilidad un 7 y y la campaña la historia un 8 a ver al final el juego completo bien no sé qué hacer salir o no salir si me salgo me muero ya te digo me voy afuera rápidamente si nadie me ve me la veo todo mierda y ahora no me ha visto me ha visto me ha visto que crack bueno me despido en este gran video gran juego y gran gameplay yo sé que que el mod va a seguir y yo que no tengo tan bueno a ver si tengo ganas de hacer un video que es la hora de ir a dormir vale y bueno mira la cinemática te dejo con la cinemática y pues nada al aproximadamente la parte 13 adios a ver bien muy bien que es yo jezaio por favor te diga no 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 ¡Maldita ella! ¡Maldita ella! ¡Maldita ella! ¡Maldita ella! ¿Dónde está ella? ¿Dónde está Val? ¡No puedo! ¡No puedo! Esto es para ti, Josiah. ¡Maldita la mujer grita! ¿Dónde está la mujer? La mujer que haja el Antichrist. ¡No! 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 ¡Strengthen el rebelio! ¡Strengthen el rebelio! ¡No puedo! ¡Strengthen el rebelio! ¡No puedo! ¡Strengthen! ¡Enemy de mi enemigo! ¡Enemy de mi enemigo! ¡Enemy de mi enemigo! ¡Enemy de mi enemigo! ¡Tel Josiah que haga esto! ¡Guarda ella, por favor! ¡No! ¡Maldita ella! ¡Oh Dios! ¡Por favor! ¡¡Maldita ella! ¡Maldita ella! ¡ En la montaña, Valhazer en la minas. Nunca te vuelvas a la vuelta, no antes de la muerte. Nosotros somos las manos del Señor. No podemos faltar. El mundo muere a la lluvia. Gracias, Zerba. ¡Las Samaritans! ¡Las Samaritans! ¡Las Samaritans! ¡Las Samaritans! ¡Las Samaritans! El camino hacia la minas está en algún lugar. Siempre... ...hacen las mujeres para matar a los hombres. Es malo. Es malo. ...hacen las mujeres para matar a los hombres. El capítulo debe ser un santuario. ¡Las Samaritans! ¡Las Samaritans! El profesor seiner antes... ... dijo que lo hizo él mismo. ¡La capillary! ¡Suscríbete al canal!